El enemigo está en la puerta. Sus ejércitos han atrapado a los tuyos tras los muros defensivos. Pero no es una situación sostenible. Si no asaltan el muro, te matarán de hambre. Hay que repelerlos a la fuerza. Debes relevar a tu ejército o todos perecerán. La guerra es un gran fuego que no se puede contener y se extiende y multiplica. Estás librando la guerra en muchos frentes. Procura no saturarte de conflictos y lucha por una victoria total lo antes posible. La vida es efímera, al igual que la victoria. En estos tiempos caóticos, solo los más fuertes sobreviven a la tormenta que arrecien China. Los débiles no corren la misma suerte. Una facción se ha visto superada y aislada y se ha perdido en el olvido. Pero el Fénix siempre podrá resurgir de sus cenizas. No, esto esiel. El enemigo está en la puerta Sus ejércitos han atrapado a los tuyos tras los muros defensivos Pero no es una situación sostenible Si no asaltan el muro, te matarán de hambre Hay que repelerlos a la fuerza Debes relevar a tu ejército o todos perecerán La guerra es un gran fuego que no se puede contener Y se extiende y multiplica Estás librando la guerra en muchos frentes Procura no saturarte de conflictos Y lucha por una victoria total Lo antes posible La vida es efímera Al igual que la victoria En estos tiempos caóticos La guerra es un gran fuego que no se puede contener No se puede contener No se puede contener Un gran fuego que no se puede contener ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestros guerreros huyen! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. , . , . . . . . . . , . 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Su Rong despliega su ejército ante ti. Sus hombres están bien entrenados y preparados para la guerra. Puede que los tuyos no estén tan curtidos. Pero aún así debéis alzaros para alcanzar la victoria. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Santa little dice ¡Suscríbete! ¡ SARA!!! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Veje in ministerio! ¡Acabary forceps! ¡Dunido por second! ¡Pres陣在槛 outside! ¡Veje in sign up! ¡Dunido porダ迟 dust! ¡Suscríbete! ¡No6jpacewica! ¡No7jpace iras ver el bo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!